Pocas personas saben esto, pero justo antes de padecer un infarto de neocardio, podemos empezar a notar distintos síntomas que pueden confundirse con otro tipo de dolencias. Un infarto silencioso es todo aquel que no muestra síntomas habituales del infarto, como por ejemplo el dolor u opresión de pecho que se irradia al brazo. En su lugar, estos accidentes cardiovasculares empiezan a tener otro tipo de síntomas que pueden confundirse y que no son típicos de los infartos. ¡Vamos a verlos! El primero de ellos es empezar a tener un dolor mandibular. Que de repente empiece a dolernos la mandíbula puede significar que algo no anda bien en nuestro corazón. El nervio que se encarga de recibir la información del corazón pasa por la mandíbula. Y a veces cualquier dolor cardíaco puede irradiarse la zona mandibular. Suele ser un dolor unilateral, es decir, en un solo lado de la mandíbula. Y algunos pacientes lo describen como un dolor que empieza en el pecho, pasa a través de la garganta y se queda en la mandíbula. Otro síntoma silencioso de un infarto es empezar a tener una sensación de falta de aire. Es una pequeña sensación de asfixia sin causa aparente. En algunas ocasiones este síntoma puede ser confundido con un ataque de ansiedad. Cuando el corazón no funciona correctamente no puede bombear oxígeno a todo el organismo. Y esta falta de oxígeno se traduce en una sensación de falta de aire. Otro síntoma que puede confundirnos son las náuseas. Náuseas que en el peor de los casos suele ir acompañada de vómitos. En algunas ocasiones cuando el corazón empieza a fallar podemos empezar a sentir náuseas acompañado de un leve dolor de estómago. Esto se debe principalmente con la conexión que existe entre los nervios del sistema digestivo y los nervios del sistema cardiovascular. En muchas ocasiones este tipo de síntomas puede confundirse con síntomas digestivos como una indigestión o una gastritis. Otro síntoma de infarto silencioso es empezar a tener sudoración. Suele ser una sudoración que no está asociada a ninguna actividad física ni temperatura ambiental. Es decir, incluso en un lugar frío podemos empezar a sudar de repente. Es un sudor frío y suele ir acompañado en algunas ocasiones de un poco de temblor. No suele tener ninguna explicación, ocurre de repente y a veces suele relacionarse con otros síntomas como las náuseas. Otro síntoma que puede confundirnos muchísimo es empezar a tener mareos y confusión. Cuando el corazón no funciona correctamente, órganos como el cerebro pueden empezar a tener menor aporte de oxígeno. Esta falta de oxígeno puede provocar distintos síntomas neurológicos como el mareo o la confusión. Y en algunas ocasiones se puede confundir con distintas patologías como una crisis hipolucémica o una presión arterial baja. Por eso es importantísimo realizarse un control de glucosa y una toma de presión arterial para descartar que sea provocado por estas patologías. Otro síntoma al que debéis prestar bastante atención es empezar a sentirse agotados y cansados de manera repentina. Es un agotamiento instantáneo, es decir, de repente estamos bien y nos venimos abajo sin causa aparente. Algunas veces este agotamiento va acompañado de otros síntomas como las náuseas o la falta de aire y su causa es un bombeo de sangre insuficiente a causa de un problema cardíaco. Vamos ahora con otro síntoma silencioso del infarto y es tener dolor en la espalda. Suele ser un dolor muy parecido al que tenemos cuando sufrimos un tirón muscular. Para diferenciarlo de un problema muscular debemos tener en cuenta su duración. Cuando es provocado por un infarto el dolor de espalda viene y va, es decir, es en episodios. Cuando es provocado por un problema muscular el dolor de espalda es continuo y no suele ceder en ningún momento. Mucho cuidado con este síntoma, es bastante frecuente en la mayoría de los infartos silenciosos. Ahora aquí te dejo un vídeo donde te cuento los síntomas de infarto un mes antes de sufrirlo. Te invito a que lo veas.